Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh bebé Ya cumpliste tu misión y no entra en discusión, tú me sacas de control Oh bebé, yo no sé lo que tienes tú, que me pones media cucu, que se joda todo con esa actitud Oh bebé, yo no sé lo que tienes tú, que me pones media cucu, que se joda todo con esa actitud Oh bebé, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh bebé Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh bebé Ay, no sé lo que me pasa, me toca, me mira y me pone mal Si nos vamos por la playa, pa' punta, canela, orilla y el mar, oh be Si bailamos una bachata, merenga, una salsa o un bastón Con una piña colada bailando al ritmo de esta canción, oh be, oh be Y lo que más me gusta son tus besos, que me saben a fresa y brugal Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar Yo no sé lo que tienes tú, que me pones media cucu, que se joda todo con esa actitud Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh bebé Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh bebé Y si tú quieres vamos pa'l río en un ranchito que haya escondido Chocolate por si hay frío, tú moja talaito mío Rayito el sol que por la mañana se me mete por mi ventana Ese eres tú, ese eres tú Ay, ay Y lo que más me gusta son tus besos que me saben a fresa y brugal Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar Yo no sé lo que tienes tú Que me pones medio cucú que se joda todo Con esa actitud, oye Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh baby Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh baby I need my God Gracias.